Hola Andrea, acá estamos desde CFA12 y estoy con Enfradín Escudero que hoy ganó su pelea contra Luis Baú, un favorito siempre de aquí de la ciudad de Miami, obviamente él es un local, pero fue una pelea que de pronto no es lo que estamos acostumbrados a ver, de ti o de él, ¿cómo te pareció la pelea y cómo te sentiste en Miami y sus fans? Me sentí muy bien en Miami, ya sabía que Palomino iba a tener a la gente, es alguien local, es alguien que ha estado representando Miami, yo sabía que entrando a la pelea me iban a hacer Boo y todo eso, pero cuando estamos en la jaula, nomás somos yo y él, y yo sabía que tiene mucho poder, ya había entrenado con él en el 2009, pero ya hemos cambiado mucho, yo he estado boxeando con boxeadores profesionales, ya sabía que manteniendo mis manos en guardia, manteniéndolas arriba, yo sabía que no me iba a poder pegar bien, sí hubo unos momentos donde sí me pegó bien y me resbalé, pero nada suficiente para decir, tengo miedo o algo así. No, y también viene obviamente el nivel de la UFC, por ejemplo, que es un nivel tan alto, ¿cómo se siente la diferencia cuando uno va en otras promociones, viniendo de promociones tan altas, que se puede decir que es lo máximo en nivel, al venir a otras promociones y mirar otros calibres de otros peleadores, ¿cómo te sentiste? Yo me siento muy bien, especialmente no por la organización, la organización es nomás el que pone el evento, yo pienso que yo he estado peleando gente y personas al nivel de la UFC, igual como mis peleas, no han nacido con nadie en que va empezando, Luis Palomino tiene el récord que tenía 21 y 9 ya, y una de su categoría, al nivel de él, es alguien que lo podría haber peleado en la UFC o lo podría pelear aquí, o atrás de un McDonald's en una jaula o algo. Bueno, para la gente que no sabe, y yo sé que no querías dar a conocer, pero también estás haciendo otras cosas afuera de la jaula, y por ahí me contaron que estás haciendo algo de actuación y que ya pronto se estrena una película en la que saliste, cuéntame ahí danos un poquito de insight de lo que viene, ¿estás feliz con tu papel? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy muy feliz, estoy un poquito nervioso para toda la gente que va a ir a mirar la película que va a salir en los cines en noviembre 26 de este mes, ojalá que nadie vaya, por favor, porque sí estoy súper nervioso, se llama Cowboy Zombies, y yo soy un vaquero mexicano transportando caballos, y soy como Billy the Kid, pero mexicano, y de verdad agarré, no soy como un extra, no soy como nadie, sí tengo como líneas y todo eso. Bastante parlamento. Me puse muy nervioso, hubo unas veces que me equivoqué, me tuvieron que parar, y tuve que, me estaba bien nervioso, y todos los actores que estaban ahí me ayudaron mucho, muchas gracias a toda la gente que estaba ayudándome, todos a Paul Winters y todos a ellos, muchas gracias por ponerme a un lado, platicar conmigo y enseñándome, porque como les dije, no en el Ultimate Fighter no había ningún papel que me dijeran, esto es lo que tienes que hacer, primero metieron en la jaula y pusieron cámaras y agarraron, este fue un papel que me tuve que aprender las líneas, tuve que estudiar, y fue algo increíble, y otra vez les recuerdo, no la van a ver. Por lo menos no hasta que usted lo apruebe y diga, no, qué papelazo el que hice, me salió demasiado bien, ahí sí podemos ir todos, ¿cierto? No, por favor, todos vayan y critiquenme, porque sí, igual que las peleas, es como todo, cada vez que entro a la jaula o entro a pelear, siempre oigo los críticos de la gente, y digo, oh, que tienes que practicar esto, ya sé que hay mucha gente que no sabe, pero la gente que sí sabe siempre me puede decir, oh, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y ya sé que apenas voy empezando mi actuación, pero esperen mucha más novela o lo que sea en México, ahí voy. Eso era lo que iba a preguntar, ¿qué más vamos a ver? Ya que tuviste el primer insight dentro de lo que es la actuación y todo eso, ¿veríamos a un Efraín Escudero así súper conocido en lo que son las películas y novelas mexicanas? ¿Es de pronto alguna carrera que podrías tomar después de que te jubiles de peleador? Ya, pues ¿para qué esperar tanto? Mejor entre medio y medio de campamento, o sea, no, no, sí es algo que me gustó mucho, y siempre que me miro a los actores, y miro a toda la gente que está haciendo estas actuaciones, y yo siempre ha sido, desde que estoy chiquito, ha sido, si miro a gente en la televisión y digo, si ellos lo están haciendo, ¿por qué no? Y es lo mismo que me dije, si ellos lo están haciendo, así es como empecé, yo no sabía nada de cuándo iba a pelear, nomás miraba las películas y les dije, un día voy a pelear, mírenme ahora dónde estoy, y es lo mismo que dije, miren, miren, yo quiero agarrar una película, y agarré mi primera película, ya se terminó, ya va a salir en cines y va a seguir otras cosas. ¿Y es más fácil de lo que pensabas, o más complicado de lo que pensabas, estar dentro de una película, aprenderse el guión y tomar ese carácter y poder ser ese personaje? No, es poquito difícil, es como cualquier cosa, cualquier otra cosa, tienes que estudiar, tienes que hacer toda la preparación, no nomás así tuve que hacer, metiéndome en la persona que estaba actuando, eso fue lo más difícil para mí, como unas cosas que hacía, yo realmente no lo haría, pero para estar, cuando estás gritando, cuando estás, las emociones y todo eso, eso es real, se tiene que hacer como que está pasando de verdad, y eso fue muy difícil para mí, pero estoy practicando y todavía voy a seguir tomando clases y voy a hacer algo con mi vida, con eso de actuación. ¿Y cómo ha sido todo eso del red carpet y el lanzamiento de la película? ¿Cómo te estás sintiendo con todo eso? Eso me estoy haciendo un poquito nervioso, especialmente porque yo soy como, si miro a alguien famoso, me pongo como, no soy de ir a tomarme fotos o algo así, pero sí lo miro y me digo, un día yo quiero ser como él, y para estar ahorita como, o voy a ir a una red carpet y todo eso, me pongo un poquito nervioso, como, ¿para mí? Yo apenas estoy empezando, yo prefiero estar así como que nadie me mire, una máscara, y así para criticarme yo mismo y salirme con que nadie me mire. Bueno, Efraín, es un honor siempre tenerte aquí en el octácono, gracias por siempre darnos tu tiempo y me encanta siempre verte pelear y obviamente salir siempre con la W. Muchas gracias, muchas gracias a todos del octácono, gracias por seguirme, me han apoyado desde antes del Ultimate Fire, cuando iba entrenando, cuando vinimos yo y Caín Velázquez, muchas gracias y espero estar muchas más entrevistas con ustedes. Claro que sí, y como siempre aquí en el octágono, trayéndoles todo lo mejor de las artes marciales mixtas. ¡Gracias!